Así es, calurosa esta mañana y vámonos con información, con las noticias, pues el gobernador Alfonso Durazo entregó el día de ayer en Ciudad Obregón más de 5.600 becas universitarios, estas becas Sonora de Oportunidades, un apoyo económico promovido por el gobernador Durazo a fin de evitar que los jóvenes, las nuevas generaciones abandonen sus estudios. El gobernador de Sonora reafirmó su compromiso de aumentar anualmente el fondo de becas Sonora de Oportunidades con el fin de evitar que los estudiantes abandonen sus estudios debido a dificultades económicas. Durante la entrega de los apoyos económicos a 5.641 estudiantes universitarios pertenecientes a 10 instituciones de educación superior ubicadas en los municipios de Cajeme, Bacum y Benito Juárez, el gobernador destacó la importancia de este programa. No les va a resolver su situación económica, pero sí les digo una cosa, tiene el objetivo de ayudar en la economía de los estudiantes para evitar en lo posible la deserción escolar por razones económicas. Lely Vianey Mariscal del Río, estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora, resaltó el aumento de recursos del fondo de becas, que este año alcanza los 612 millones de pesos, beneficiando a más de 10 mil estudiantes de diversos niveles. Gracias a estas becas se ha logrado reducir el 5% la tasa de deserción escolar en el estado. Es un logro mayúsculo que se debe aplaudir y sostener. Usted lo consiguió. De nuestro lado, recibir un apoyo económico para seguir estudiando y priorizar nuestra preparación profesional es mucho más que una cantidad de dinero. Es una oportunidad de vida, no sólo para quienes recibimos la beca, sino también para nuestras familias, que en muchas ocasiones viven la presión económica en aras de lograr nuestra superación. Durante el evento, el rector del Instituto Tecnológico de Sonora, Jesús Héctor Hernández, en representación de toda la comunidad universitaria, otorgó al gobernador de Sonora un reconocimiento distinguido por su apoyo a la institución educativa. Con una reforma realizada el año pasado, el Ixon obtuvo su autonomía y un tratamiento presupuestal adecuado después de 16 años de enfrentar problemas financieros, lo que permitió modernizar la infraestructura y el equipamiento de la institución. Acompañaron al gobernador durante la entrega de becas el titular de la Secretaría del Trabajo Federal, Marat Bolaños, el presidente municipal de Cajeme y miembros del Gabinete Estatal y Legisladores. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Noticias Telemax, Marta Gramón.